Hola, buena gente de San Ambrosio, otra plática de mediados de semana. El día de hoy solo quiero hacer un recordatorio de en donde nos encontramos. Y repasar las regulaciones en las que estamos haciendo. Estamos trabajando así como iniciamos nuestra oración juntos otra vez. Pero primero de todo vamos a orar. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Most merciful and loving God. Dios misericordioso y amoroso. We come to you in our weakness. Acudimos a ti en nuestra debilidad. We come to you in our fear. Acudimos a ti en nuestros miedos. We come to you with trust. Acudimos a ti con confianza. For you alone are our hope. Solo tú eres nuestra esperanza. We place before you the disease present in our world. Ponemos ante ti la enfermedad presente en nuestro mundo. We turn to you in our time of me. Nos dirigimos a ti en nuestro tiempo de necesidad. Bring wisdom to doctors. Lleva sabiduría a los médicos. Give understanding to scientists. Darles comprensión a los científicos. Endow caregivers with compassion and generosity. Llena a los que cuidan a los enfermos con compasión y generosidad. Bring healing to those who are ill. Lleva sanación a los que están enfermos. Protect those who are most at risk. Protege a todos aquellos que están en mayor riesgo. Give comfort to those who have lost a loved one. Lleva consuelo a quienes han perdido a un ser querido. And welcome those who have died into your eternal home. Y darles la bienvenida a su hogar eterno a todos los que han muerto. Stabilize our communities. Estabiliza nuestras comunidades. Unite us in our compassion. Únete a nosotros en compasión. Remove all fear from our hearts. Elimina todos los miedos de nuestro corazón. Fill us with confidence in your care. Llénanos con confianza que tú nos cuidas. We pray through Christ our Lord. Amen. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amen. Well this weekend, Pentecost Sunday. Pues este fin de semana, fin de semana de Pentecostés. In a limited way. En una forma limitada. We will begin our public worship here back at St. Ambrose. Vamos a iniciar otra vez nuestra oración pública aquí en St. Ambrose. As you know what I said last week. Y así como ya saben lo que les dije la semana pasada. What you've seen on the website. Y lo que han mirado en nuestra página web. We are taking reservations for the four masses we have scheduled for this weekend. Estamos tomando reservaciones para las cuatro misas programadas para el fin de semana. And as of this taping, early Wednesday afternoon. Y así como hacemos este video en este miércoles. There are still some openings in all four masses. Aún hay algunos espacios en las cuatro misas. As I said, given the restrictions. Y así como ya les he dicho, debido a las restricciones. And the limited, I mean, and the social distancing we're called to observe. Y por el distanciamiento social que debemos de tener en cuenta. There's about 60 people we can get into church for one mass. Es alrededor de 60 personas que podemos tener aquí para cada misa. And right now for the four masses that we have scheduled. Y por el momento en las cuatro misas que tenemos programadas. For each mass there's an average of about 40 people that have signed up. Para cada misa hay un promedio como de 40 personas que se han anotado. And, you know, we also have to clean after all the masses. Y también tenemos que limpiar después de cada misa. And if by chance we would have a mass scheduled that doesn't have cleaners coming. Y si tenemos una misa que está programada en la cual no tengamos personas que estén anotadas para limpiar. We will have to cancel that mass. Se va a tener que cancelar esa misa. Right now for this coming weekend. Por este momento para este fin de semana que viene. I think we have folks who signed up to clean. Tenemos personas que se han anotado para limpiar. Who've also signed up to come to one of the masses. Que también se han anotado para venir a alguna de las misas. So I think we're okay for this weekend. Entonces creo que estamos bien por este fin de semana. But we could use more people to sign up. Pero podemos necesitar a más personas que se anoten. And we will be asking two people at the masses who have signed up to come. También estaremos pidiendo a dos personas de las que se hayan anotado para asistir a alguna de las misas. To help serve as greeters at the mass they've signed up to attend. Que ayuden a ser ujieres o saludadores en la misa que se anotaron para asistir. Now don't fret about that. No tengan temor de eso. The role of the greeter is very small and limited. El papel del saludador o el ujier es muy limitado. But it is an important one. Pero es muy importante. Because the greeters will have the seating chart. Porque los saludadores o los ujieres tendrán las hojas de donde se va a sentar la gente. And as the people who have signed up for the mass show up. Y conforme va llegando la gente que se anotó para asistir a la misa. You give the greeter your name. Le darán su nombre al ujier. They check you off. Ellos marcarán que ya está aquí. And they tell you what pew you've been assigned to. Y le dirán a qué banca fue asignado. That's pretty much the only role of the greeter. Y eso es solamente lo que va a ser el saludador o el ujier. And obviously that will be at the beginning before we start mass early. Y obviamente esto será antes de que inicie la misa. And remember the doors that will be open for mass this weekend. Y recuerden las misas, las puertas que estarán abiertas para las misas este fin de semana. The chestnut street doors. Las puertas en la calle chestnut. And the south door here between the rectory and the church. Y la puerta al sur que está en medio de la iglesia y la rectoría. So if you sign up to come. Así que si usted se anotó para venir. Remember those are the only doors you can get into church. Recuerde que esas son las únicas dos puertas las que puede usar para ingresar a la iglesia. We will have sanitizer here for your hands. Vamos a tener desinfectante aquí para sus manos. We ask everyone to please bring a mask, wear a mask. Le pedimos a todos que por favor traigan un cubrebocas. The readings will be in the bulletin. Las lecturas estarán en el boletín. You'll be able to pick one up as you come in. Puede tomar uno cuando llegue. And you'll also have another sheet. Y también tendrán otra hoja. That will have the words to the Gloria and the Creed on it. Que van a tener el Gloria y el Credo. And we will be reciting those Mass cards at all the public Masses this weekend. Y estas oraciones estarán rezando en todas las misas este fin de semana. We will be singing. No estaremos cantando. That's a bit of a change. Eso es un cambio. As more and more people figure out this disease. Así como más y más personas están tratando de resolver esta enfermedad. And we get new information, sometimes daily. Y nos llega nueva información que es casi al diario. It's strongly suggested by those of the medical profession. Se pide por aquellos que están en la área médica. And now by even the Archbishop. Y aún también por el Arzobispo. That when we are gathered with groups in prayer. Que cuando estamos reunidos en grupos en oración. That we don't sing. Que no cantemos. Because when we sing we tend to be louder than when we normally speak. Porque cuando cantamos normalmente tenemos la tendencia a ser más fuerte. A cantar más fuerte que cuando hablamos. And there's more of a force behind the words when we sing. Y hay más fuerza en nuestras palabras al momento de cantar. So it is more likely we can spread droplets a lot more when we sing than when we speak. Even if masked. Y esto puede ser que cuando estamos cantando podamos tirar gotas de nuestra boca que salen aún con la mascarilla. Así que por el tiempo, por este momento. During our public masses that we have. Durante nuestras misas públicas que tenemos. We won't be singing. No estaremos cantando. Now if you choose to stay home. Pero si usted elige quedarse en casa. Continue to pray with us over the website on Sunday with mass. Y continúa orando con nosotros la misa desde su casa. We will have singing. We will have songs for the tape mass. Sí habrá cantos en las misas que la misa que es grabada. And the reason for that is pretty simple. Y la razón atrás de esto es muy simple. When we're taping the mass. Cuando se graba la misa. There are very few people here in church at that time. Hay muy pocas personas aquí en la iglesia en ese tiempo. So it's very less likely to be spreading anything as we sing. Así que hay menor riesgo de que se esté compartiendo cualquier cosa al momento de cantar. I did want to explain that though. Pero quería igual explicar eso. When we're here, 40, 50, 60 people. Que cuando hay aquí de 40 a 50 personas. We will not be singing. No estaremos cantando. But on the tape mass with just a handful of folks here. Pero en las misas que son grabadas, que hay solamente muy pocas personas aquí. We'll continue to sing for those who stay at home when we want to watch. Continuaremos cantando para aquellos que están en casa mirando la misa. And then just a reminder too. Y también un recordatorio. For our public masses. Para nuestras misas públicas. As you saw last week for the tape mass. Así como ustedes miraron la semana pasada en la misa grabada. Communion will be distributed at the end of mass. La comunión será distribuida al final de la misa. We ask people to receive communion in the hand. Y le pedimos a las personas recibir la comunión en sus manos. And we'll have a plexiglass shield here. Y estará el protector de plexiglass aquí. So that's it for as we start up public masses for Pentecost. Así que eso es todo. Así como comenzamos con las misas el domingo de Pentecostés. But next week, first week in June. Pero a la siguiente semana, el primer fin de semana de junio. I will have daily mass on Tuesday and Thursday. Voy a tener misa el martes y el jueves. La primera semana de junio. There'll be public masses. Y serán misas públicas. They'll be at 5.30. Serán a las cinco y media de la tarde. And on Tuesdays and Thursdays. Y los martes y jueves. The church will be open for personal prayer. La iglesia estará abierta para su oración personal. From noon until mass time at 5.30. Desde mediodía hasta el momento que termina la misa de cinco y media. So if you choose to come to church to make a visit on Tuesday and Thursday. Así que si usted desea detenerse en la iglesia y visitar y hacer una oración martes o jueves. We ask that you stay in the pews that are open. Le pedimos que se mantenga solamente en las bancas que están disponibles. Que se mantenga dentro de este espacio. If you bring children with you. Y si usted trae sus niños con usted. Please keep the children in the pew with you. Por favor mantenga a sus niños en su banca con. We don't want people in the sanctuary or in the sacristies. No nos gustaría que esté gente en el área del santuario ni en la sacristía. You will be able to go back to the devotion area by the baptismal font. También podrá ir al área de devoción cerca de la pila bautismal. Light a candle if you want. Puede encender una veladora si así lo desea. But the kneeler has been removed. Pero el lugar para hincarse o el mueble para hincarse se ha removido de ahí. We've tried to remove some of the furniture that's normally in church. Se ha tratado de quitar algunas cosas que normalmente están aquí en la iglesia. Just to make it easier to clean when we have to clean the church. Y esto para facilitar al momento de hacer la limpieza y desinfectar. So obviously you're still invited to light a candle and say a prayer. Así que obviamente ustedes igual siguen invitados a encender una veladora y hacer oración. But if you want to kneel, please use one of the open pews. Pero si usted se quiere hincar, use una de las bancas que están disponibles. And on Tuesdays and Thursdays. Y los martes y jueves. From 4.30 to 5.15. De 4.30 a las 5.15. I will be in the old cry room. Voy a estar en el que era el salón pequeño de niños. Which is now the temporary reconciliation. Que ahora es temporalmente el salón de reconciliación. We have it fitted for the social distancing. Se ha acomodado para poder mantener el distanciamiento social. And that's where I'll be hearing confessions. Y es donde estaré escuchando confesiones. Now the church will not be open on Monday, Wednesday, or Friday. La iglesia no estará abierta los martes, miércoles, y viernes. At least not right now. Por el momento. And it won't be open on Saturday or Sunday except before the mass times. Y no estará abierta los sábados y domingo a excepción de los horarios de las misas. And that's just a practical thing. Y esto es solamente una cosa práctica. We have limited people who are cleaning. Tenemos personas muy limitadas que van a ayudar a limpiar. And when the church is open and people are in. Cuando la iglesia está abierta y entran personas. We have to have it clean when things are over. Tenemos que hacer limpieza cuando terminen la oración. So maybe if you want to come to daily mass on Tuesday or Thursday. Así que si usted quiere venir a la misa del martes o jueves. And you'd be willing to stay around for a little bit after mass to clean. Y le gustaría o puede quedarse después de la misa para ayudar a limpiar. That would be helpful. Eso sería de gran ayuda. So we're all kind of figuring this out as we go along. Todos estamos tratando de buscar las maneras de cómo hacerlo mejor, así como avanzamos. And things change. Y las cosas cambian. So what I say to you today. Así lo que les digo el día de hoy. I may have to adapt and change a little bit next week. Tendré que quizá cambiar o adaptarnos a cosas nuevas la próxima semana. This is what I know today. Pero esto es lo que sé el día de hoy. And this is what we have going forward for Pentecost weekend. Y esto es lo que tenemos planeado para el fin de semana de Pentecostés. I know it's not how we would normally think of celebrating Pentecostés. Yo sé que no es normalmente como celebraríamos Pentecostés. The birthday of the church. Es el cumpleaños de la iglesia. But we have to be wise right now. Pero tenemos que ser sabios en este momento. And we have to care for one another. Y tenemos que cuidarnos unos a otros. And as you've already heard me say. Y como ya me han escuchado decir. I'm wearing a mask when I go out in public. Yo uso un cubrebocas cuando estoy afuera en público. Because I want to take care of you. Porque yo los quiero cuidar a ustedes. And that's what we have to be most mindful of. Y eso es lo que tenemos que estar más conscientes. How are my actions taking care of others? Como es que mis acciones están cuidando a los demás. That's why we have to have good hygiene. Es por eso que tenemos que tener buena higiene. Wash our hands. Wear a mask. Lavarnos las manos y usar cubrebocas. Keep distance from people. Mantener la distancia con la gente. Because that's what the experts who have studied these things all their lives. Porque eso es lo que nos dicen los expertos que han estudiado esto durante toda su vida. That's what they tell us is how the best way right now for us to stay as safe as possible. Eso es lo que nos dice que esto es la mejor manera posible de mantenernos sanos en este tiempo. There's a risk to everything we do. Hay un riesgo en todo lo que hacemos. But we wouldn't be responsible good stewards. Pero no seríamos responsables. If we weren't trying to do everything we can to reduce risks. Si no hiciéramos lo posible por reducir los riesgos. That's why we do this. Es por eso que hacemos esto. While we would love it to be different. Aunque nos encantaría que fuera diferente. I would love it to be different. A mí me gustaría que fuera diferente. It's the way it is right now. Esa es la forma que es en este tiempo. And it has affected all of us. Y nos ha afectado a todos nosotros. En cómo nos relacionamos con los demás. En cómo oramos. En cómo trabajamos. Pero todos estamos juntos en esto. I have not seen my father since March the 17th. Yo no he visto a mi papá desde el 17 de marzo. I speak to him several times a week. Yo hablo con él varias veces durante la semana. And he's doing fine right now. Y él está bien ahorita. I haven't seen any of my brothers or sisters since March the 16th. Y no he mirado a mis hermanos y hermanas desde el 16 de marzo. We talk all the time. Hablamos todo el tiempo. But I haven't seen them. Pero yo no los he visto. So I know how you feel. Así que yo entiendo cómo se sienten ustedes. I'm feeling it too. Yo también lo siento. But we are in this together. Pero estamos en esto juntos. The Lord who breathed the Holy Spirit on this church that first Pentecost. Y el Señor que puso su aliento del Espíritu Santo en su iglesia. He breathes that spirit onto us. Él también pone su aliento en nosotros. He asks us to stay together in faith. Él nos pide que nos mantengamos juntos en fe. To pray and care for each other. O y que oremos por unos por otros. Even if it's from afar. Aún si es a la distancia. We continue to do that. Así que continuamos haciendo eso. I'll see some of you in person this weekend. Miraré a algunos de ustedes personalmente este fin de semana. But I'll see a big bunch of you over the internet. Pero miraré todavía a mucho más de ustedes por medio del internet. As we celebrate our church's birthday. Así como celebramos el cumpleaños de nuestra iglesia. We rejoice in the Lord who gave us himself. Nos regocijamos en el Señor que se dio a sí mismo. Who gave us the Spirit. Que nos dio el Espíritu. A spirit of wisdom and truth. Un espíritu de sabiduría y de verdad. A spirit of love and compassion. El espíritu de amor y de compasión. El espíritu de sabiduría y buen consejo. We have that spirit. Y tenemos ese espíritu. And for this our birthday. Y para este nuestro cumpleaños. Let's unwrap those gifts the Lord has given us. Vamos a desenvolver esos regalos que el Señor nos ha dado. Hold to our faith. Y mantenernos firmes en la fe. And in our prayer. Y en nuestra oración. We wish each other a happy birthday. Nos deseamos unos con otros feliz cumpleaños. The Lord be with you. Y el Señor esté con ustedes. May Almighty God bless you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. God bless you. Dios los bendiga.